Estamos de vuelta a Televidentes, gracias por continuar con nosotros. Rubiel Valencia, cantautor cartagüeño, lanza su nueva canción, un tema que ahora lo hace en bolero rítmico. El cantante cartagüeño Rubiel Valencia sigue consolidando su carrera musical. Ahora lanza una nueva canción, pero en versión bolero rítmico. Contento de estar en este momento sacando mi nuevo tema, una nueva canción que hice el año pasado. Hice un álbum de 18 canciones mías, composiciones mías. Hice un álbum con 18 canciones y de los cuales está incluida esta canción que llama Se acabó el amor. Es una canción, es un bolero rítmico y pues quiero que la gente lo escuche y ofrecérselo a toda la gente. Letra y música mía, eso trata de una pareja que viven y se acostumbran a la misma rutina. Y cuando menos piensa, cuando menos piensa se acabó todo y no se dieron cuenta y se acabó el amor, se llama. De un momento a otro se acabó todo. El romanticismo se debe a que en su vida es un hombre enamorado. Pues yo creo que sí, yo creo que soy romántico. De esta manera yo creo que todo el mundo somos románticos. Lo importante ahí es la temática y el tema que uno exija para eso y el talento que uno tenga porque pues me gustaría que la gente lo escuchara para que viera que es un tema muy bueno y espero que le guste a todo el mundo. Rubiel ha calado en varios ritmos musicales. Bueno, no, pues sí, lo que pasa es que últimamente grabé Popular, pero pues mucha gente aquí en Cartago saben que yo he tenido una orquesta ahora años, donde hacía Tropical y también he grabado Salsa y he grabado Años 60 y he grabado de todo. Hay que grabar de todo un poquito y mostrar todo el talento que uno tiene. Que ya no quieres más volver a verme, dice la gente, que yo no servía más para quererte, que mala suerte, que lo que había entre los dos, el tiempo todo, todo lo borró. Y ese pacto de quererme hasta la muerte, lo incumpliste. Que fue un error vivir conmigo, dice la gente. Y que quererme fue un error vivir conmigo, dice la gente. Y que quererme fue un castigo, eso les dice. Te acostumbraste a quererme siempre así, y con los años esa llama terminó. Y qué tristeza que hoy lo digas por la calle, que de nada eres culpable. Muy bien, es el momento de escuchar al párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Aquí está el Evangelio Diario que presentamos a todos ustedes. Un saludo para toda la comunidad CNC, en especial aquellas familias y personas que siguen fielmente esta transmisión. Bienvenidos a la sesión Pan de Vida. Hoy jueves sacerdotal, encomendemos a través de nuestras oraciones, la vida de la Iglesia, en especial del Santo Padre, de los Obispos, de los Sacerdotes y de todas las personas consagrados, aún laicos comprometidos. Señor Jesús, una vez más pedimos tu santa bendición para que al comprender tu palabra, tu mensaje de salvación, vivamos con fidelidad y con realismo este tiempo de gracia y de bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que corresponde para este momento es de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echas los demonios, es, por arte de Belzebúd, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá el reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebúd, y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebúd, vuestros hijos, por arte de quien los echa, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, interesante hoy como este evangelio, al proponernos un poco cuál es el poder que tiene el Señor, Él mismo lo explica diciendo, si hecha los demonios, si yo echo los demonios por el poder de Belzebúd, entonces sus hijos, ¿por quién los echará? Recordemos que Jesucristo, para Él no fue fácil su predicación. No fue fácil más porque aquellos que estaban encima de Él pendiente de cuál era su estilo de vida, de cómo predicaba, eran precisamente los fariseos. Era una manera de hacerlo caer, buscaban la manera de hacerlo caer. Pero Cristo siempre buscaba también con palabras lógicas, con su vida, todo argumento para darles a entender a ellos que la vida no es así. Tanto va a decirnos también en otro apartado de la Sagrada Escritura, frente a Pilato, cuando se le pregunta, ¿y dónde está tu reino? Muéstrame tu reino, tú eres el rey de los judíos. Jesucristo dice, es que mi reinado no es de acá. Mi reinado, si fuera de este mundo, tendría soldados a mis órdenes, pero mi reino no es de acá. Es difícil entonces que para este grupo de personas comprendan la grandeza de Dios. Es como para nosotros, como seres humanos, siendo nosotros tan pequeños como una gota, pretender explicar el mar. Ni siquiera nosotros, ni siquiera los científicos, alcanzan a dimensionar lo que hay dentro del mar. Por su inmensidad, ha sido difícil. Y por eso, hasta los estudios actuales, no alcanzan a comprender qué hay allá, es como un misterio. Y es lo que le pasa a nuestro Señor. Para muchos, querer pretender su grandeza y su poder es totalmente difícil, porque el camino para comprender estas realidades es un camino de fe, es un camino de obediencia, es un camino de entrega, es un camino de sacrificio, que solamente lo comprende aquel que inicia con humildad este propósito o esta invitación que el Señor nos hace. Por eso, comprender que Cristo es el Salvador del mundo, es comprender que Él viene a liberarnos, que Él viene a salvarnos de las garras del maligno. Permitamos que sea Jesús durante ese tiempo de cuaresma, que sea la luz en nuestro caminar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.